conoce estas increíbles liquidaciones que te está ofreciendo la tienda de bodega en estos productos de cuidado personal si recuerda que cuando veas a una de estas tiendas debe estar muy atento en las etiquetas ya que te trae un 0 3 un 0 2 un 0 1 se podría tratar de una muy buena liquidación iniciamos con lo que es este shampoo de pantene que te está regalando este acondicionador igual de la misma marca de la marca pantene que se encuentra un increíble precio es un remate su precio original era de 64 pesos pero al tratarse de un remate está bajando a los 59 pesos esto se traduce un pequeño ahorro de 5 pesos pero un pequeño ahorro pero no deja de ser lo sim para protección de cabello largo dirigido principalmente para las mujeres para que tengas tu cabello bien cuidado este producto puede ser una muy buena opción para ti yo te ya sabes lo que es el shampoo más el acondicionador en su presentación de 400 mililitros y 200 mililitros por este excelente precio de tan solo 59 pesos que te ofrece la tienda de bodega ahorrera y también para los hombres te está ofreciendo lo que es este antitranspirante de la marca speed speed stick que está en su primera liquidación lo sabemos por ese 0 0 3 y te está costando 40 pesos si está en su primer proceso de liquidación a este precio también llévate lo que es este gel dental si este gel dental vamos con el marativo a barbie que solamente te está costando 20 pesos lo podemos saber por ese 03 que de igual forma este producto se encuentra en su primer proceso de liquidación si en su presentación de 68 mililitros y también si lo prefieres llévate este cepillo dental pero que está hecho con bambú si para que no contamines es este este cepillo cabe mencionar tiene seis años de duración y está costando solamente 30 pesos de igual forma se encuentra en su primer proceso de liquidación y lo sabemos perfectamente por ese 03 también te está ofreciendo este otro shampoo para tus pequeñitos si están solamente costando 20 pesos considera un muy buen precio en su presentación de 250 mililitros y este shampoo para que a tus pequeñitos les cuide su cabello y lo tengas bien limpio también te está ofreciendo pero en este caso es de bodegorera lo que es este paquete es una es una rebaja de seda al pack en su precio originaria de 120 pesos pero baja a los 99 pesos y llévate yo te pues vamos esto para el cuidado personal también si lo prefieres llévate este producto de walmart es este paquete de gilets que incluye estos rastrillos incluye este allspice y solamente te está costando 79 pesos tenía un precio original de 99 pesos pero baja estos 20 pesos otra otra muy buena oferta otra rebaja que te ofrece la tienda de walmart y lo que opinas de estos productos de estos acondicionadores de estos shampoos que principalmente van dirigidos para el cuidado personal a estos precios consideras que realmente están siendo buenos precios o no tú los has visto en alguna otra tienda mucho más barato si es así te invito a que me escribas en los comentarios espero y el vídeo te haya servido por último me ayudarías bastante si me puedes regalar un like te puedes suscribir y puedes activar la campanita de esta manera youtube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo así mismo que compartas este vídeo con algún amigo o algún familiar que tengas tal vez esta información le pueda servir gracias ya ves viví esas y son ofertas me 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 me